Y llega el momento y la sección de mujeres empresarias siempre de la mano de nuestra colaboradora y madrina Amparo Lacomba, que Amparo, me encanta, Lu, que te ha dejado José Pesón. Sí, a mí también me gusta mucho, me encuentro más cómoda, más juvenil, muy bien, muy cómoda y muy bien. Sí, me ha dicho que has estado, y hemos hablado antes de publicidad, has estado en el musical Marais Meiser, Lady, ¿qué tal? Sí, sí, fui el jueves al estreno y la verdad que impresionante, me gustó mucho todos los componentes de la compañía, los bailarines, Juan Gea, que es valenciano, que es el profesor Higgins, Paloma Salvasilio, como siempre, Ana María Vidal también, muy bien, que hace de madre del profesor Higgins, todos, todos, me gustó muchísimo. El teatro a tope, así que recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo porque la verdad, en sombrerería y en vestuario es impresionante. Sí, es magnífico. Es como la película, de verdad, parece que te recuerda mucho con esa suntuosidad de vestuario y todo, muy bonito. Sí, fue el robo de cumpleaños. Porque el pasado 12, creo, el 12 de octubre fue tu cumpleaños. El 12 de octubre. No, felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Que mejor que celebrarlo aquí en Revista de Sociedad y, como siempre, viene acompañada. Cuéntanos, Amparo, ¿con quién vienes? Pues mira, hoy tenemos el placer de tener a una mujer empresaria que está detrás de una firma que hoy es una de las más importantes en confección infantil. Es Hortensia Maeso, de la empresa Rubio Kids. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Hortensia. Hablando del mundo de la moda, nunca más hablado en esta sección y en este programa de moda infantil, que supongo que será un reto realmente día a día trabajar con la moda infantil. Gente que no para de crecer y que no para de evolucionar, ¿no? Sí, la verdad que es un reto porque los niños no son tan sencillos o tan previsibles como a lo mejor las mujeres o los adultos. Pero yo creo que en este sector yo nado como pez en el agua, tengo tres hijas y, además, no he tocado otra línea de moda en mi vida más que la de niños. Entonces, para mí es fácil. Yo creo que ahora trabajar con mujer a lo mejor me resultaría más complicado. Pero tú imagínate, Rafa, Hortensia es químico, químico, técnico en químicas. ¿En química? En química. Y cambia de sector. Sí, yo lo que no entiendo cómo es que fue que te pusiste o pusisteis mejor a crear una firma de confección infantil. ¿Qué es lo que te motivó a ello? Bueno, en principio los genes, porque mi madre pertenece al sector, era diseñadora y modista de alta costura. Yo al principio también he de decir y hacer un anexo en este sentido que la mayoría de gente de ciencias tiene una vena artística. Si te fijas, casi todos, hay médicos, pintores, cantantes, artistas, siempre tiran por el lado de ciencias. Pero, además, también estudié diseño de moda, hice la carrera ya después de tener a mis tres hijas, en un periodo en que tenía una excedencia profesional. Y luego, pues, digamos, el destino también me sonrió en este sentido. Conocí al presidente de cuadernos Rubio, de Enrique Rubio, que quería diversificar la marca de los cuadernillos en una línea de moda infantil. Y entonces, pues, también tuve una trayectoria, un comienzo apoyado y fácil. Entonces, fue, yo siempre digo que es el destino que un poquito te marca lo que... Sí, perdón, permíteme que te voy a poner el cable. Ah, vale. Así vas a estar más cómoda. Y me cuentas porque realmente, conozco muchas veces, la pasión muchas veces se convierte en una profesión. Sí. Así que, además, ha sido más o menos con lo tuyo. Sí, la verdad es que, fíjate que cuando trabajaba en un laboratorio, a mí los domingos me entraba como una angustia, como si tuviera un examen al día siguiente. Y ahora es que puedo trabajar sábado, domingo, por la noche. Y mi hobby es mi trabajo. Y esto es, conseguir esto en la vida es un, la verdad que es un placer para mí. Eso no tenemos, tenemos alguno. Pues sí. Hace ocho años que tú empecéis esta aventura empresarial. Tú presentas la primera colección en la Feria Internacional de la Moda Infantil, que para ti supuso un gran éxito. Sí, además es que fue sorprendente porque empresas que a lo mejor llevaban 50 años en el mercado, en el mundo de la moda, pues nunca habían sido seleccionadas para desfilar. Y con nuestra primera colección ocurrió que sí. Con lo cual la sorpresa fue grande y muy buena, muy buena, porque ya mediáticamente tuvimos un buen comienzo. La verdad es que sí, que en la primera colección ya desfilaramos como marca y fue excelente. Llegando en el 2010 a desfilar en Cibeles. Sí, ya llevamos tres ediciones. Consagración realmente con buenas críticas. Ya lo creo. Sí, sí, además buenas críticas del diario El Mundo, que puso de vuelta y media el resto de colecciones diciendo que, jolín, que ya estaba bien de disfrazar a los niños de militares. Un niño es niño. Sí, que ya era hora de que alguien lanzara una línea moderna, actual o más casual para estos días de ceremonia que no tienen por qué ir tan bien. Es que la moda infantil en ceremonia no había evolucionado, estaba como muy estancada, la novia evoluciona, la fiesta evoluciona. Y veías a las niñas en su día de primera comunión que decían, jolín, pero si esto lo llevaba yo cuando era pequeña, ¿qué pasa aquí que está frenado? ¿Por qué los pequeños tienen que heredar? ¿Por qué, no? Muchas veces. Pero yo ahora te voy a hacer una pregunta, Hortensia. ¿Eso pasar en Cibeles para ti representó tu consagración como diseñadora? Pues todo ha sido pasito a pasito. Pero es muy pronto, son ocho años lo que te optimizas. Son ocho años, pero sí, la verdad que hemos sido rápidos en el sentido de que pronto se nos ha conocido y el estilo ha marcado diferencias y está bien implantado en los mejores clientes de moda infantil, en tiendas multimarca de primera línea y también en otros países. Entonces, y en principio Cibeles, también Fimi, también fuimos seleccionados en la feria de Pitibimbo de Florencia, entre otras cinco marcas españolas. Entonces, no sé, yo tampoco me gusta echarme flores ni nada. ¿Los flores son realidades? No, pienso que, bueno, pues la suerte, el apoyo también, mi equipo, o sea, muchos factores que hacen falta hoy en día para ir creando o ir haciendo y, bueno, no me voy a quejar. También lo que sé, has vestido a las supernenas y a las pequeñas estrellas de la moda, la televisión española también, el Parque Warner, o sea que... Y ahora estoy haciendo, ya voy a hacer también la cuarta película, que también me están llamando para vestir niños en algunas películas de la pantalla grande, como Mactub o La Cheromañas también, ahora de... Otra, una que no la voy a decir porque es sorpresa que han grabado esta semana. Todavía no se puede decir. Sí, pero la verdad es que, no sé, es que una cosa conlleva a la otra, eso es como cuando diseñas, que los primeros cuestan y luego es como si fuera que, uff, se empiezan a multiplicar rápidamente, pues estas cosas pasan un poquito igual. Sí, es buena idea. Si das la talla, si les gusta, pues te van surgiendo cosas, trabajos. Yo lo que quiero que me digas, ¿cuál fue el motivo de la pasarela del Parque Warner? Que eso es interesante. Ya, fue una ilusión muy grande porque yo jamás había pensado que iba a hacer unos diseños para unos muñecos y además unos muñecos de una cadera de 1,90 que... Sí, pero no las habéis visto hace un momento. No las habéis visto, pues, súper bonitas porque hasta a mí me salió ese lado infantil que todos llevamos dentro, cuando estaba con ellas cogidas de la mano, pensaba que eran muñecos, o sea, no sentía que dentro había una persona, de verdad, que fue muy bonito y me hizo mucha ilusión. Llamaron a algunos diseñadores de ámbito nacional e internacional, luego también empezaron a sumarse marcas, como el Corte Inglés para hacer desfiles, y ha sido un evento muy chulo en la loca Academia de Policía, también con personas con celebrities. Aquí tenemos sus imágenes. Sí. La imagen que decíamos, la imagen que decíamos. Bueno, a nivel internacional, en ocho años, una diseñadora de moda infantil que dé ese salto a nivel internacional, qué bonito es, ¿no? Es que está en las principales ciudades de Europa, que en tiendas multimarca, que se están vendiendo sus colecciones. Sí, Holanda, Bélgica, en Portugal, en Emiratos Árabes, Dubái, en México, estamos ahí. Esta semana pasada me invitaron a participar en un desfile muy importante a nivel de allí de México, donde estaban desfilando marcas internacionales muy buenas, que hoy cuando me han pasado el listado digo, qué pena que en este momento no puedo ir por circunstancias, pero bueno, creo que habrá más ocasiones. Sí, pero también has presentado en mayo pasado, no, en mayo, sí, en la Pasarela Cibed, la próxima colección de trajes de comunión para la próxima temporada 2013, que te has inspirado en Los Hermanos Gris, que también fue un éxito insuperable. ¿Cómo fue que te inspiraste en los cuentos de Los Hermanos Gris? Bueno, realmente siempre hay algo que te llama la atención, te sorprende, a mí también me gusta mucho, yo califico un poco mis colecciones como románticas, extravagantes, hay muchas ilustraciones o muchos cuentos de Los Hermanos Gris, que aparte de tener ese encanto o esa ternura infantil de los cuentos, pues son como muy góticos, muy actuales, muy de tendencia, entonces siento esa mezcla y la verdad es que, no sé, siento atracción, cada colección tiene un motivo de inspiración y en este caso fueron los cuentos que realmente más me gustan o más me han gustado toda mi vida. Si no es un poco la inspiración y no perder tampoco esa niñez que todos tenemos. Sí, la tenemos, ¿eh? Y yo creo que también... Sobre todo cuando miramos al espejo. Pero ya es la imaginación que tiene la mujer, porque ¿cómo es el papel de la mujer empresarial? Ah, bueno, creo que ya has hablado de los niños. No, de la moda infantil, yo siempre digo que tengo un niño dentro, vamos, un niño, siempre estará, siempre estará. La niña. ¿Cómo es el papel de la mujer en un sector como este, el mundo de la moda infantil? Perdona, ¿qué? ¿Cómo es el papel de la mujer empresaria en un sector como este? Pues, curiosamente, en el sector de moda infantil hay más mujeres empresarias que hombre, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a veces he visto diseñadores masculinos que intentan, que se esfuerzan por sacar la línea de las colecciones de moda infantil. Yo creo que aquí, en esta parcela, las mujeres tenemos esa ternura o esa maternidad que a lo mejor los hombres no la tienen. Yo creo que nosotros no mantenemos el niño dentro, ¿no? Realmente. Lo perdemos, lo perdemos. Pero ahora, Hortensia, con tanta competencia en el sector, porque hay, y mucha, nunca has dicho, ya estoy cansada, hay tanta competencia, voy a dejarlo todo, me voy a casa, con mis hijas, hacer mi deporte, porque hacer deporte de riesgo, ¿sabes? También. Sí, sí, es una deporte de riesgo. También le queda el tiempo. Me da con la bicicleta y dice, no te imaginaba así, hacer deporte de riesgo. O sea, con tres niños, el mundo de la moda que... Tres mujeres, tres hijas guapísimas. Son tres hijas, el mundo de la moda que no para. Son cuatro hermanas. ¿Cuatro? No, son tres hijas. Ah, cuatro chicas en casa. Pero no, mantener la casa en un mundo como el de la moda, que es un mundo frenético que no para. Encima, deporte. Sí, sí. Yo no sé cómo tendrás que partirte. No, la verdad es que no trasnocho. Ese es mi secreto. No me da tiempo, o sea... Ahora, yo te digo una cosa. Eres una mujer de contrastes. Sí. Porque, mira, tu aspecto es frágil y elegante. Y, sin embargo, eres una mujer fuerte y trabajadora. ¿Cómo lo consigues? ¿Por qué tu aspecto? Yo creo que es una mezcla, un cóctel. No lo sé, soy así, soy rebelde, pues... Polifacética, creo yo. Y Rubio Kids, que ha tenido diferentes premios, ya premio de todo, en ocho años. Sí, la verdad que ya os digo que la trayectoria empresarial y profesional, en estos tiempos que corremos, que además empezamos en un momento de crisis crudo y difícil, que, en cierto modo, también ha favorecido, porque yo, a los primeros años, decía, pues yo cada año vendo más, como empecé de cero. Claro, claro. Eso es más, más, más. No podía ir para abajo, yo iba para arriba. Y así continuamos, para arriba. Claro que está, que hay empresas que, a lo mejor, cuando yo empecé, estaban en la cumbre, pues han ido bajando, 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 y su estructura estaba creada para ese estatus, y nosotros no hemos ido adaptando a la situación actual, y entonces ir creciendo poco a poco y, además, comedidamente, pues nos ha favorecido. Y la balanza al final se equilibra. Claro. Y la pregunta clave de la asociación de mujeres empresarias. ¿Cuál? Cuéntame un secreto. No, no. ¿Qué, cómo haces para tener una vida familiar, conciliar, la mejor dicho, la vida familiar con la empresarial? Porque yo sé que le echas muchas horas a tu trabajo, muchísimas. ¿Cómo te arreglas? ¿Y con tres hijas? Pues la verdad que tengo mucha suerte con mis hijas, aparte de que ellas son mayores. Mi hija mayor también ha empezado, está estudiando arquitectura, y ahora ha empezado también a hacer diseño de moda, y me apoyan muchísimo. Tengo tres amores que, o bien porque estamos solitas las cuatro, por lo que sea, somos un equipo, y tenemos apuntada una pizarra. Hoy, lavadora, le toca a la mañana. Hay que repartir y vanizarse. Qué bonito es el apoyo, qué bonito es el apoyo. Y la verdad que estoy bien con ellas. Yo, Ortizia, te agradezco mucho el que hayas venido a vernos. Sé que estás con mucho jaleo porque estás preparando las próximas colecciones. Has hecho un boquesito en tu agenda. Ha venido a darnos a conocer tu trabajo, y también, como no, a conocer a una gran empresaria. Muchísimas gracias. Enhorabuena, es un placer que estés con nosotros aquí. Y sí, como ahora vamos a tener un desfile, a ver si preparamos un desfile para estar aquí en el plató. Me gustaría tener a los peques por aquí revoloteando, y vestirlos, y ver un poco cómo es esa moda, pero tenerla un poco aquí, aquí, para que lo podamos tocar y sentir. Sí, pues después yo estuve con ellas, que estuve en la empresa, y tiene unas cosas más monas para niños, que digo, esto es una monada. Sí, pues nos las traes, Ortizia, entonces. Pero muy, muy bonitas, ¿eh? Nos las traes un día. Cuando queráis. ¿Rato? Por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias, Ortizia. Y Amparo, siguiente mujer empresaria, ¿sabemos? Mira, también va a ser también de la confección, pero esto va a ser una que tengo muchas ganas de también traerla. Es una mujer minusválida, que entonces se ha dedicado a fabricar prendas para gente con minusvalía, como ella, que está en una silla de ruedas. Sí, qué bonito. Y es algo que se llama diseño de moda sin barrera. O sea que tenemos el placer de tener también aquí dentro de unos días a Eva Visiedo, una gran mujer también y con una fortaleza física increíble. Pues tenemos ansiosos de conocer ese mundo y esa mujer empresaria. Sí, sí, sí. Así que te esperamos un par de semanas aquí. ¿Qué nuevo? Sí, cómo no. Pues sí, pues muchas gracias, Amparo. A ti y a vosotros. Y siempre gracias a esta sección que nos patrocina, como siempre, la gestoría Monreal Chirano.